Belén Esteban Ajesulín de Ubrique, ¿Cuánto dinero tenéis para demandas y que poco para otras cosas? La colaboradora de Sálvame ha vuelto a recriminar a su exmarido que no le ayuda con los gastos de su hija. El pasado viernes, 8 de diciembre los colaboradores de Sálvame recibieron una desagradable noticia. María y José Campanario podría demandar a Mila Chiménez, Kiko Hernández y José Antonio León por las informaciones dadas sobre su estado de salud. Yo me dedico a informar y nadie me va a cerrar la boca. Informar es mi trabajo y me ampara la ley y la constitución por la libertad de expresión, aseguró la madrileña. Quiero hablar con ella para ver si es verdad, y si es verdad, darle la dirección de mi casa para que llegue la demanda, dijo el ex gran hermano. María Patiño anunció recientemente que no solo los trabajadores del formato recibirían demandas sino que la mujer de Jesulín de Ubrique habría decidido también tomar medidas legales contra algunos de sus vecinos. Ha tenido problemas de denuncias importantes, ha tenido que mandar abogados, ha habido denuncias al presidente, a vecinas, contó la presentadora. Muchos de sus vecinos nos están viendo y se están pensando dar su testimonio si las demandas que va a poner contra los colaboradores llegan a puerto. Los vecinos quieren ayudar concretamente a José Antonio León, añadió. Los tertulianos se preguntaron el porqué de la demanda pero Mila Chiménez lo tenía claro ella demanda fundamentalmente porque su fuente de ingresos se ha terminado. Es una mujer que está a la baja en cuanto a exclusivas, no le interesa absolutamente a nadie y ella ha ido a darle la vuelta, confesó la ex-concursante de supervivientes. A mí este señora no me toca nada pero, ¿cuánto tenéis para demandas y abogados y que poquito para otras cosas, no?, preguntó la llamada princesa del pueblo haciendo referencia a su hija Andrea Janeiro. Pero no hace falta, tienes la suerte de que ella no me deja hablar, tenéis la suerte y por ella me callo pero ahora mismo contaría todo, añadió el rostro de Telecinco.